Osiris de León es lo que en Estados Unidos podríamos decir un pundit, pero un pundit, digamos, en distintas esferas, porque ciertamente abarca muchos temas. Acabo de ver para mi sorpresa una declaración que le ha hecho Altagracia Salazar refiriéndose a Osiris de León. Miren, yo particularmente respeto y entiendo que Altagracia es una veterana de la comunicación. En lo particular me gusta, me fascina la forma tan amena en la que ella comunica. Siempre que tengo tiempo de verla lo hago porque sé que voy a disfrutar esa forma tan humana, esas analogías que ella hace, esas metáforas. A mí en lo particular me parece que ella es genial porque tiene creatividad a la hora de comunicar. Ahora, yo no sé por qué Altagracia Salazar tuvo como que referirse a Osiris de León de esa manera. Y a mente que son dos personas que gozan de mi respeto y de mi aprecio, debo en este caso, pues digamos, irme hacia el lado de uno. Y lo haré hacia el de Osiris de León porque yo no entendí cuál fue la crítica que hizo en realidad Altagracia Salazar. Ella está hablando de que en este país tenemos 30 años con la misma gente. Yo no voy a decir que yo tengo 30 años viendo a Altagracia Salazar porque yo lo que debo decir es que tengo 30 años disfrutando a Altagracia Salazar. En Estados Unidos, por ejemplo, la sociedad norteamericana disfrutó de la erudicción de Isaac Asimov por unos casi 40 años y nadie tuvo que salir a quejarse de que el individuo estaba desfasado. Pero hoy en día esa misma sociedad tiene ya no menos de 15, 20 años disfrutando la versatilidad intelectual de un Neil deGrasse Tyson. O qué sé yo, en América Latina, ¿a quién podemos rápidamente? Ah, bueno, en Venezuela siempre recuerdo el caso, o lo cito, de Arturo Uslar Prietri, otro gran erudito de América Latina. Y así sucesivamente la erudicción, Altagracia y el conocimiento no se jubilan. Osiris de León es un erudito y recalco la condición de erudito porque precisamente ser un erudito le da licencia para hablar de tantos temas. Osiris de León es lo que en Estados Unidos podríamos decir un pundit. Pero un pundit, digamos, en distintas esferas porque ciertamente abarca muchos temas. Osiris de León es un polímata. Es una persona dedicada al conocimiento. Yo no sabía, Altagracia, que teníamos que jubilarlo a los 10 años, a los 20, a los 30. Yo, en verdad, quiero seguir contando con la presencia de Osiris de León otros 30 años más porque es una persona que nos estimula a nosotros a edificarnos en términos intelectuales. Entonces, vernos en el mismo plano de un Osiris de León, en verdad, es todo un reto, un desafío intelectual. Claro, yo lo acepto porque a mí me gusta vivir en el conocimiento. Es decir, yo no imagino mi vida fuera del quehacer intelectual porque, qué sé yo, es lo que va conmigo. Y cuando veo el video de la manera en la que ella aborda a Osiris de León, veo que lo hace de manera, digamos, totalmente contingente, como que está criticando algo. Y de repente le llega el nombre de Osiris de León a la cabeza, ¡pam!, y lo dispara. Pero, Altagracia, él es geólogo. Creo que es ingeniero también. O sea, como geólogo, él tiene que ver o tiene que tener conocimiento del tema de los ciclones porque tú citas eso. Claro que un geólogo tiene que tener conocimientos del comportamiento de la atmósfera porque se da una interacción entre las capas telúricas y la misma atmósfera que determina ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, pero también Osiris de León maneja temas en el ámbito político porque Osiris ha estado vinculado a esos entornos de poder. Y así sucesivamente otras tantas cosas que me parece a mí que este enfrentamiento es desagradable porque se trata de dos personas que tienen que aportar a la sociedad, ¿no? Osiris desde el campo del conocimiento, de la erudicción, de lo intelectual, y Altagracia Salazar desde el campo de la comunicación, la comunicación crítica. Amén de que en muchas ocasiones yo no he estado de acuerdo con ella. Y ese es otro bendito problema de nosotros, que cada vez que no estamos de acuerdo con la opinión del otro, asumimos que ese otro es un imbécil, asumimos que ese otro es un idiota, asumimos que es un estúpido. Porque para que fulano me parezca inteligente, él tiene que pensar igual que yo. Porque para que fulano sea genial, él tiene que coincidir conmigo en dos, tres, cuatro, cinco, seis planteamientos. Y adivinen qué. En muchas ocasiones no he estado de acuerdo con Osiris de León. En muchas ocasiones tampoco he estado de acuerdo con Altagracia Salazar. Pero en ambos casos nunca dejo de reconocer que estoy frente a un intelectual y por el otro lado que estoy frente a una veterana de la comunicación. Por demás, Osiris también es comunicador. ¿Y quién me puede decir a mí que Osiris de León como comunicador adolece? Que tiene carencias, falencias, cuando me parece que es todo lo contrario. Es una fluidez excepcional y una capacidad de recall que es apabullante. Es decir, es esa manera en la cual Osiris tiene los datos a mano tan... Señores, es todo un modelo a seguir, Osiris de León. Y Altagracia Salazar, todo un modelo crítico también que podríamos perfectamente imitar. Por lo tanto, para mí es desagradable tener que hablar de este tema, de este enfrentamiento fortuito e inesperado entre Altagracia Salazar y Osiris de León. Porque son dos grandes cada uno en el ámbito que le toca o que le corresponde. Pero quise traerlo por lo que dije hace dos minutos atrás. Tenemos que dejar esa bendita manía como dominicanos que tenemos de retirarle la valoración o aprecio a una persona cuando la misma comienza a decir cosas que no nos caen. Cuando comienzan a proferir, digamos, de temas y sus opiniones no coinciden con la de nosotros. Es algo muy dominicano que revela la inmadurez que tenemos como sociedad. ¿Ustedes oyeron bien lo que acabo de decir? Revela la inmadurez que tenemos nosotros como sociedad. Hoy fue, o más bien hoy es, Osiris de León y Altagracia Salazar. Pero mañana puede ser una discusión pública. Vamos a ver entre quién. Entre el padre Rogelio Cruz, que todo el mundo sabe que trabaja de manera dedicada a los pobres. Imaginen una discusión, un enfrentamiento feo entre Ricardo Nieves y el padre Rogelio Cruz. Imaginen eso. Lo feo que sería eso. Pero ya tuvimos un enfrentamiento similar, pero nunca se reveló a la opinión pública, entre Ángel Martínez y Carlos Rubio cuando se supone que ambos estaban denunciando la misma cosa. La corrupción. Pero, como dicen por ahí, que dos gallos no caben en un gallinero, pues terminaron aniquilándose el uno al otro y así sucesivamente. Esto pasa de manera frecuente en la sociedad dominicana. Ahora bien, yo voy a abrir este tema a debate, porque Altagracia Salazar dice que la sociedad dominicana tiene 30 años con las mismas figuras. Y habló de Osiris de León. Vamos a someter este tema a debate. ¿Quién tiene razón aquí? Si usted apoya la opinión de Altagracia Salazar o entiende que personalidades como Osiris de León tiene carta blanca para opinar de lo que sea en República Dominicana, avalados por su erudicción.